Que manera de andar torcido en medio del remolino empecinado otra vez Revelándote contra todo, matando de un viaje tanta risa después Siempre andas como el cordelero estirando la cuerda caminando hacia atrás ¿Quién va a amortiguar el impacto si las pocas caricias que quedaban no están? Y escapándole al silencio que lo buscan cada noche En el pliegue de un boleto va hasta el sol Y se queda a charlar un rato y piensa que es mejor no bajar Nunca inventa una historia que contar y se queda ahí Y en el aire se siente seguro Un ladrillo que golpea el muro Y esa falsa sensación de que es inmortal Que hoy no puede perder Vas flotando con lo que queda y solo queda el encierro de tu propio placer Aquí las aguas se han vuelto turbias y el fondo de tu alma ya se deja ver Y la soledad se te ríe sentada en tu mesa a punto de cenar No es la altura lo que te asusta, es el precipicio parado en el que estás Y escapándole a este mundo que se pone más profundo En el pliegue de un boleto va hasta el sol Y se queda a charlar un rato y piensa Y el perro no bajar nunca inventa Una historia que contar y se queda ahí Y en el aire se siente seguro Un ladrillo que golpea el muro Y esa falsa sensación de que es inmortal Que hoy no puede perder No otra vez Y esa falsa sensación de que es inmortal 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 de andar torcido en medio del remolino empecina otra vez rebelándote contra todo, matando de un viaje tanta risa después Siempre andas como el cordelero estirando la cuerda caminando hacia atrás ¿Quién va a amortiguar el impacto si las pocas caricias que quedaban no están? Y escapándole al silencio que lo buscan cada noche en el pliegue de un boleto va hasta el sol Y se queda a charlar un rato y piensa que es mejor no bajar, nunca inventa una historia que contar y se queda ahí